¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué cuentas, carnal? Eh, esos relojes están chidos, ¿no? ¿En cuánto me vendes uno? Simón, carnal, irá, vale 50, ¿te llevas uno o qué? ¿En 50? ¿Sobres, güey? Ahí te va, sobre, ya quedó, güey. Ah, huevo, güey. Oiga, ¿sabe qué? Yo también me voy a llevar un reloj, ¿me da uno, por favor? Sí, Simón, carnal, son 100 pesos. ¿100? Ah, él acaba de cobrar 50 pesos por el mismo reloj. Oh, sí, güey, valen 100 pesos, güey. Claro que, claro... Eh, güey, si yo no te acabo de cobrar 50 pesos por el reloj. No, güey, si vale 100. ¿No traes o qué? ¿Lo vas a querer o no, güey? Sí, güey, no te alcanzas, o qué, no puedes vender tu iPhone de una vez. ¿Eh? ¿A poco no traes, güey? ¿Te presto? ¿Quieres que te preste, güey? ¿Te presto, güey? Si quieres, te presto para que puedas parar el pedero del reloj, güey. Si no, pides, dime, güey. Decídete, carnal, ¿no traes o qué? ¿Quieres que... quieres parar con trajeta? Saco la terminal, güey. Saco la terminal, aquí hay un pinche marcadito, si no hay pedo, güey. ¿Quieres... me depositas por Paypal, güey, o algo, no sé, decídete, dime. ¿Te alcanza de tanta pinche privilegio que tienes?